Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Disfruta unas vacaciones seguras y con beneficios para todos. Continuamos en Dubái, en este caso, para compartir otro paseo por el viejo Dubái, pero navegando en la noche en un dúo. Las antiguas embarcaciones comerciales árabes que actualmente se ofrecen como paseos recreativos con cena show justamente por el cric. Bueno, entonces, les digo que aquí estamos en el canal Crík. Este es un canal totalmente natural. Ya viene del Golfo. El Golfo Arábico. Nosotros le llamamos el Golfo Arábico. Pero desde la otra parte, desde la parte de Irán, le llaman el Golfo Bérsico. Y está conocido, creo, en todas las mapas del mundo con el Golfo Bérsico. Pero aquí le denominamos como el Golfo Arábico. Para que se pertenece a nosotros. A los árabes. Bueno, este canal es de 14.4 kilómetros de largo. Bueno, totalmente natural. Este canal casi está en la zona antigua del país. Es que se utilizaba antes para los comerciantes y para trasladar los comercios entre aquí, entre el país de Dubái y los países vecinos como Irán y los mercancías en general. Bueno, amigos, y pocas cosas más disfrutables que navegar una noche. Estamos a bordo de un DAO. Estos son barcos antiguos que se utilizaban en el comercio de la región. El Golfo de Arabia o el Golfo Bérsico, indistintamente, estamos hablando de la misma región. Y eso durante cientos de años fue parte del desarrollo de la actividad comercial de estas embarcaciones que hoy nosotros disfrutamos turísticamente. Nada menor tener la oportunidad de estar en un canal, que es un canal natural en este caso, y que nosotros estamos aprovechando para compartir con ustedes, disfrutando de una magnífica cena. Es parte también de lo que nosotros les proponemos hacer cuando venimos a visitar Emiratos Árabes, cuando venimos a compartir este producto turístico que nosotros decimos, nos permite de alguna forma llegar un poco mejor a lo que es nuestro conocimiento del Islam. Porque, definitivamente, el estar en un lugar como el que hoy nos toca recorrer, el poder compartirlo turísticamente, también nos enseña a conocer mucho más de un pueblo que es afable, un pueblo que es amigable, que nos hace sentir muy bien, que nos trata con mucho cariño, y que nos da un servicio formidable. Así que los invito a seguir recorriendo la noche, en este caso desde Dubái, a bordo de esta magnífica embarcación, un clásico, les diría yo, del Golfo, y un clásico de este canal. El Dubái Mall es el destino de compras, entretenimiento y ocio más grande del planeta, y se encuentra situado junto al edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa. Sus más de 1.200 tiendas, dos grandes almacenes y cientos de locales de comida y bebida se extienden a lo largo de más de un millón de metros cuadrados, un área equivalente a 200 canchas de fútbol. Los amantes de la moda lo visitan encantados con las más de 70 tiendas de primeras marcas instaladas en este mall. Bueno, estamos sacando las entradas para subir al Burj Khalifa. Tiene dos miradores, uno en el 124 y otro en el 141. El 124 cuesta unos 60 dólares, el 142 cuesta bastante más, casi doble en general. Y hay que reservar con tiempo. Nosotros habíamos pedido una reserva para todo el grupo, con lo cual ya recogemos los tickets y estamos prontos para poder ascender y compartir con ustedes estas vistas impresionantes que es lo que ofrece justamente ascender al mirador. Los dos miradores del Burj Khalifa ofrecen vistas realmente sorprendentes. El del piso 124 está a 442 metros de altura y el segundo de los miradores recientemente inaugurado se ha convertido en el más alto del mundo. Está a 555 metros de altura en el piso 148 del edificio para ofrecer justamente una sorprendente vista de lo que es la ciudad en miniatura desde semejante altura. Nuestra recomendación es que suban durante el día porque la iluminación nocturna de la ciudad no es de los puntos fuertes que ya tienen. Toda la línea Fiat Cero Kilómetro está en Grupo Fiancar. Resbaldo y calidad Fiat desde hace más de 35 años. Conoce más en fiatfiancar.com.uy Conoce más en fiatfiancar.com.uy ¡Gracias! ¡Gracias!